Estamos en la Plaza de la Cruz porque nos subimos al micro de la ilusión. ¿Quién es el que no durmió esta noche? Negro, contale tu sentimiento a la gente de TN que te está mirando en todo el país. ¿Qué es Quilmes y por qué estás cometiendo este acto de locura? Todo indica que nosotros tenemos la segunda posibilidad de subir. Tercera. Tercera, por eso. Contale a esa gente. Porque estamos todos enfermitos de la cabeza. Sí. Porque nos vamos a comer dos días arriba de un monstruo. ¿Cuántas horas son? ¿22 horas? Si es bueno el chofer, 22 horas. 22 horas. 24, girándolo en un monstruo. ¿Y cuántas guerras tenés? ¿Guerras en el significado de viajes hechos? ¿Con quién? Miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Gracias, la emoción nos puede ir con vos, ¿no? No, no puedo más. O estás preparando la raya para las 22 horas de viaje. Estamos en viaje a Puerto Madre. ¿Nos separan más o menos cuántos kilómetros? ¿1.400 o 1.500 kilómetros? ¿3.400 o 1.400 kilómetros? 1.400 kilómetros. ¿Significan cuántas horas de viaje te dijeron que íbamos a tener? 20 y pico de horas. ¿20 y pico de horas? ¿Cuántos años tenés? 88. ¡88 años! Y hoy se sube al micro de la ilusión. Digamos, en los papeles tenemos la tercera posibilidad del ascenso. Pero lo sentimos, ¿no? ¿Lo sentimos adentro? Por supuesto. Y le tengo muchísima fe. Sí. Y Instituto de Kilmer I. Central y River Sequebra. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu viejo? ¿Vení porque vamos a ver a Kilmer Ascender? No, yo le dije. Ah, ¿vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? Bien. ¿88 años? 3 generaciones. 3 generaciones. A ver, contame. Madre. Sí. Hijo y nieto. Mirá. Hijo y nieto. ¿Lo viste a Kilmer Campeón? ¿Lo viste a Kilmer Ascender? Sí, sí, sí. ¿Lo viste? No, no, lo vi campeón. Campeón, campeón de primera. O sea, ¿vos lo viste en 78? No, no fue. No, no fue. Pero si lo vio por la... Él fue. ¿Vos fuiste? Yo también. Tengo pruebas, tengo fotos. Él y la madre. ¿Por qué la destinación lo vio a Kilmer Campeón en 1978? Con mi vieja. Pero lo dejó ir a mi papá. Mirá. ¿Y cuál es el sentimiento? Mi señora es vitalicia. Mi señora es vitalicia. Haciendo en Hacienda y Kilmer. ¿Cómo no vamos a hacer en Hacienda y Kilmer? ¿Cómo no vamos a hacer en Hacienda y Kilmer? Haciendo en Hacienda y Kilmer. Haciendo en Hacienda y Kilmer. Haciendo en Hacienda y Kilmer. Bien. Somos 22 hinchas ilusionados de Kilmer. Que no vamos. Ni en avión, ni en auto, ni en camioneta.